¿Cómo están chicos? Buenas tardes, buenos días. Todavía no es tardes. Imagino que me pueden escuchar, ¿verdad? Ya veo que se van conectando. ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias, Inge. Buenos días. Buenos días, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado su mañana? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo se sienten en este día martes, 7 de septiembre, chicos? Está bien, profe. ¿Están contentos? ¿Están bien? Sí, estamos bien. Sí están. ¿Cuántas clases han tenido? A ver, veamos. Imagino que todos tienen las mismas clases, no creo, ¿no? Por los arrastres y todas las cosas. Pero cuéntenme, ¿cómo les va? Antes de cálculos, ¿qué tuvieron? Al menos yo no tuve ninguna materia. Esta es la primera del día. Con esta clase arrancas tu día. Bien, gracias, Alejandra, Nicole. ¿Quién más me quiere contar qué han tenido? ¿Quién tuvo clases antes? ¿O todos están empezando el día? A Karen Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenos días. ¿Qué felices que tuviste? Análisis de instrumental. Ahorita ya acabamos, entonces, recién salgo de esa clase. Esta es la segunda clase del día. La segunda clase del día. Bien, o sea, tu día empezó a las 9 de la mañana. En clases me refiero. Ajá. ¿Alguien más que me quiera contar qué tuvieron hoy o qué han tenido? ¿O qué les espera después de cálculos básicos en el día? Termodinámica. Kevin, Leonardo, después de cálculos tienes termo. ¿Y a qué horas tienes termo? A las 4. Ah, o sea, tienes tiempo para tomar el almuerzo sin mucho drama, ¿no? Claro, tengo que ir a preparar y de ahí como, tranquilamente. Vale, muy bien. ¿Cuántas clases tienen hoy día? A ver, ¿quién me quiere contar eso? ¿Cuántas horas de clase tienen hoy martes? Con toda confianza, ¿no? Buenos días. ¿Quién me habla? A ti. No te escuché el nombre, es que justo me sonó un mensaje. Déjame cerrar estos mensajes benditos, ¿ya? Que no me molesten. ¿Quién me está hablando? Soy yo, Ajafit. Ajafit, ¿dónde estás? Uy, pero no te veo, qué raro, ¿no? Bueno, dale. Cuéntame, ¿cuántas horas de clase tienes hoy? Eh, hoy día tenemos 6 horas de clase con la SUI. ¿6 horas de clase? Y esta es la primera, entonces. Sí. O sea, tienes 3 materias, 2 horas por materia, 6 horas de clase. Sí. ¿Qué nomás tienes? Cuéntame, Ebram, Javier. Tengo cálculos básicos, luego termodinámica y al último programación. Ah, programación. Qué pleno. ¿Qué están viendo en programación o en qué lenguaje están programando? Estamos programando en MATLAB y estábamos viendo cómo hacer una programación más interactiva, ya con cuadros interactivos y programar eso. Ay, qué pleno. Súper pleno. Gracias, Ebram. Bien. Otra pregunta para ustedes. Cuando, sé que cada uno de ustedes tiene distintos horarios, ¿verdad? Y cuéntenme qué, qué les motiva a conectarse a las clases, además del horario, ¿no es cierto? O sea, cuando te vas a conectar a una clase, dices, qué pleno, ¿tengo clases de cualquier materia? O dices, ay, no, puf, qué pereza, otra vez clases de esto, ¿qué nos irá a contar este señor o esta señorita o esta señora en las clases? No pongas nombres, sino di, profe, sí, todas las clases estoy motivado o no, ¿sabe qué me cuesta motivarme? Puede ser que a algunos de ustedes les cueste llegar aquí a cálculos básicos. Puede ser, ¿no es cierto? Pero bueno, cuéntenme un poco. ¿Se sienten motivados para enchufarse a las clases online? Uno pierde la motivación en las clases de la noche, profe. ¿A qué hora empieza la noche para ti, Alejandra, Nicola? O sea, como tengo clases hasta las ocho, siempre, todos los días, entonces a las seis ya es un poco cansado y ya no, ya no, ya no está motivado. ¿Todos los días tienes clases hasta las ocho de la noche? Sí. ¡Madre de Dios! Y durante las clases, ¿qué es lo que estás esperando? Te pregunto esto porque son preguntas que me hago yo todos los días. No sé ustedes, pero si yo les propondría, imagínate, yo Pablo Araujo les digo, a ver chicos, vamos a recibir clases presenciales en la universidad. Imagínate que yo tuviera ese poder, ¿no es cierto? Que no lo tengo, pero bueno, en un caso hipotético que diga, vamos chicos a recibir clases presenciales en la universidad versus recibir las clases virtuales. ¿Quién se queda en la virtual? ¿Quién se queda? ¿Quién decide ir corriendo a la facultad para recibir en forma presencial? Levante la mano quien quisiera seguir en virtual en las clases de cálculos. Nadie. ¿Podría repetir la pregunta? Es que se le cortó un poco. Ah, sí, mira. Digamos que yo tuviera el poder, que no lo tengo, pero en un hipotético caso que yo te dijera, hey muchachos, vamos a hacer las clases de cálculos básicos de manera presencial. ¿Quién se apunta a las clases presenciales? Y ya para dejar las clases virtuales. Levante la manito ahí, a ver, o hablen. Tres personas se apuntan a las clases presenciales. Cinco, ocho, diez, ah, toditos. Ah, mira, muchas manos levantadas. Ah. ¿Alguien que quiera seguir en las clases virtuales? Ah, mira, todos los presentes se apuntaron a las clases presenciales. Ya. ¿Alguien que le apetezca seguir en virtual? ¿Sentarse frente a la computadora? Solo una persona veo con la mano. Ah, no, ya están todas las manitas levantadas. Yo les cuento mi experiencia, chicos. Y en esto quiero ser sincero y perdón que les robe estos cinco... Diana Carolina, dígame, Diana. No, hija, perdón, se me levantó la mano. No te preocupes, tranquila, no pasa nada. Yo les cuento mi experiencia. Ya vamos tres semestres, ¿no es cierto?, en la virtualidad. Y yo, especialmente, Pablo Araujo, ya me siento bastante solo aquí detrás de la computadora, les soy sincero. Es por eso que, no sé si ustedes me preguntaron, o los chicos de Química Orgánica me preguntaron que por qué en mis presentaciones pongo el hashtag noestasolo. Porque no sé cómo lo vivan ustedes y me gustaría escucharles, pero a mí me pasa que ya han pasado tres ciclos académicos con este y yo ya me estoy sintiendo un poco solo de hablar aquí en la... frente a la computadora. Veo sus fotografías, eso sí es verdad. Veo las fotografías que las colocan ahí. No sé con qué orden el Teams me coloca las fotografías de ustedes aquí en la... en la cuadrícula, ¿sí? No lo sé, la verdad. Pero no les veo. Y muchas veces solo me veo a mí. Solo me veo a mí hablando aquí frente a la computadora. Aquí en el cuarto de estudio veo en una pantalla la presentación, en una pantalla que tengo aquí a mi mano izquierda, en la pantalla que tengo a mi mano derecha tengo el Teams, entonces puedo... ustedes deben haber visto cómo a veces muevo, giro la cabeza de lado a lado, pero yo me voy sintiendo solo. Por más de que intento hacerles hablar, a ver, chicos, conversemos. Hoy les agradezco que están... que han empezado la clase contándome cuántas horas tienen, si es que esta es la primera clase o es la última. No sé cómo se sienten ustedes a estar frente ahí a la computadora, las seis o las ocho horas de clase que tienen. A mi motivación, te soy sincero, a mí me gusta ser profesor. Es algo que descubrí cuando tenía yo 20 años, ¿sí? Y a mí me gusta ser profesor, o sea, te soy sincero. Me gusta, me gusta ser profesor. La primera experiencia que tuve, ya te digo, yo tenía 20 años de edad cuando pude empezar a dar clase en un colegio secundario en Quinquito, en el Colegio San Gabriel. No sé si les conté esta historia de mi vida, pero bueno, si no se las conté, ya se las contaré en algún momento, ¿no? Y pues, esa experiencia de poder dictar clase a los chicos de secundaria, personas que ya en la actualidad están cumpliendo en 25 años o más de graduados, fíjate. Entonces, puf, es increíble cuánto tiempo ha pasado. Y a mí me gusta dar clases. Es decir, para poder abrir la cámara con ustedes cada día que tenemos clases según nuestro horario, me paso leyendo los libros, revisando los ejercicios, tratando de ver qué les cuento, que les cause alegría, ¿no es cierto? Pero se me está haciendo, ahora se me está haciendo un poquito más duro. Y el terapeuta que me va acompañando me dice, cuéntales a los chicos cómo te sientes. Y les digo, me siento motivado de darles clase, no les niego. Pero a veces me siento solo aquí tras la compu, cuando les pregunto, ¿y qué tal, Pac? Pienso que me están siguiendo todos en la, en la intro y se me quedan callados o reciben la clase con la cámara apagada. Y es como estar hablando frente a la señorita manzana que tengo aquí de la marca de mi computadora o frente al HP de la marca de mi monitor. Y está duro, está duro. O sea, no hay preguntas, y si tuviera ese poder, que no lo tengo, de decir, vean chicos, regresamos a la presencialidad. Yo ya lo hubiera hecho, te juro, esperaría, no lo sé. Veamos. Entonces, de eso quería contarles. Quería contarles. Inge, ya el otro semestre, tal vez después de que regresemos, o también está en Veremos. Verás, te voy a contar las dos, las dos informaciones que yo tengo, ¿de acuerdo? No las tomes como informaciones oficiales, porque lo único oficial es cuando te publican el comunicado de la universidad, ¿verdad? Pero te cuento lo que yo sé, para que tengan ustedes exactamente la misma información que yo tengo. Hace dos semanas atrás conversé con una persona en la universidad cuando fui a que mi hija María José le vacunen con su segunda dosis de Pfizer en la universidad. Yo le preguntaba lo mismo a esta persona. Le digo, oye, ¿cuándo volvemos? ¿Volvemos, no volvemos? ¿Qué va a pasar aquí, no es cierto? Que es una duda que todos tenemos por el momento, ¿no? Y me dijo, verás, la vicerrectora va a lanzar una propuesta al honorable consejo universitario en el cual se pueda volver para el siguiente ciclo académico aquellas materias que tengan componente práctico. Digo, ah, perfecto. O sea, la propuesta de la vicerrectora es que se lanz... Me lo dijo esta persona, verás que no es nada oficial. Esta persona sabía que la vicerrectora académica tiene la idea. Verás que esto es ya como el teléfono dañado. Capaz que la vicerrectora no tiene esa idea. Pero bueno, esta persona fue lo que me dijo a mí, ¿no? Y digo, ah, ya, chévere. O sea, la idea sería volver de manera mixta, ¿no? O sea, seguir en ciertas asignaturas en manera virtual y con los componentes prácticos en la universidad. Vale. Primera información que tengo, que fue hace dos semanas. Esta semana tuvimos un grado y coincidimos con el director de carrera. Yo era el tutor del trabajo de titulación y el director de carrera era el lector evaluador. Y entre, pues, que hablamos y tanta cosa, la tesis y bla, 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 le pregunté lo mismo al director de carrera. Ve, Marco, ¿qué hay de los planes de regreso, de los planes de retorno? ¿Volvemos, no volvemos? ¿Qué pasa? Y yo soy sincero y le dije, porque yo ya estoy loco. O sea, yo, Pablo Araujo, quisiera ya ver, meterme otra vez de lleno en la universidad. O sea, amo mi casa, pero ya trabajar en mi casa ya me está costando bastante. No está siendo fácil. Y me dijo el director que, pues, se habían reunido con los otros directores de carrera de la universidad y, pues, que habían empezado a lanzar ideas, ¿no es cierto? De, volvamos las materias que tengamos en componentes prácticos. Y le habían pedido al director, pues, que se reúna con otras personas y que van a lanzar una idea, ¿no es cierto? Para ver cómo podemos volver. En nuestra facultad, los laboratorios que tenemos en la facultad son laboratorios que tienen capacidad para 20 personas. Pero si tú ves, ¿no es cierto? Las materias no tienen 20 personas por curso, ¿no? Pues, tú ves de qué hay más. Aquí en Cálculos Básicos, según la lista, por eso abrí la lista aquí, tengo 56 personas en la lista y tengo 44 asistentes y, fíjate, no todos me ponen presente. Por ejemplo, Dayana Abigail Albuja, Burbano, ¿estás por aquí? Bueno. Sí, sí, ya puse presente. Ya pusiste, pero no me sale, fíjate. Bueno, no pasa nada. Ya. Dres Carvajal, ¿estás por ahí? Sí, ya puse. Te pusiste, ¿no? Vámosle que se actualice. Capaz que esta cosa no está actualizada y, pues, es por eso que me está saliendo así medio raro. Ah, sí, mira, mira. Ya, ahí la van poniendo. Bueno, Entonces, eso es lo que me dijo el director de carrera, ¿verdad? Ahora, ya te digo, tengo la información de esta persona que me lo dijo cuando estaba vacunando a María José. Tengo la información que me dijo el director de carrera y ya te digo esta semana, hace un par de días que se me graduó uno de mis tecistas y, pues, lo cruzo con los datos que yo voy conociendo. Bueno, que los conocen todos del tema de COVID. ¿De acuerdo? Hay que ver cómo se van moviendo las tasas de contagio. ¿Por qué te digo esto, chicos? Porque nuestra debilidad como país está en el sistema sanitario. ¿De acuerdo? Porque si es que te llegas a contagiar de COVID, tú ya estás vacunado, ¿vale? O estás por recibir tu segunda dosis, ¿no es cierto? Si te llegas a contagiar la vacuna, lo que nos asegura es que los síntomas que desarrollemos serán muy pocos o nulos. Bueno, o capaz que se confundan con una gripe de verano, ¿sí? Pero puede haber casos que ya se están reportando de personas de que, pese a estar vacunadas, se contagiaron de COVID y necesitaron asistencia en casa de salud. ¿De acuerdo? Son muy poquitas. De acuerdo, de 460 casos reportados a finales de julio en Estados Unidos, cinco de estos casos se complicaron y tuvieron que ir a casa de salud. Saqué bueno el porcentaje, ¿no? No lo he sacado, pero dividamos, ¿no? El cinco dividido para 479, que fueron los casos contagiados, por cien, es el uno por ciento, ¿no? El uno por ciento de los casos contagiados requirieron en casa de salud, ¿vale? Ninguno de ellos falleció, según estos datos de Estados Unidos. Pero imagínate en nuestra población de la universidad central, ese uno por ciento, el campus de la universidad central del Ecuador, el campus de América, mueve 35 mil personas en números redondos, ¿no? Mil más, mil menos, dos mil más, pongámosle 35 mil personas. Esto multipliquémosle por el uno por ciento, nos da 350 personas. Solo moviendo la universidad central. Imagínate que se repitiera la misma tasa de contagio que en Estados Unidos, ¿no? Estas 479 personas ya estaban vacunadas con dos dosis, el uno por ciento se contagió de COVID y necesitó asistencia en casa de salud. En nuestro caso serían 350 personas. ¿Qué puedo ser yo? Puede ser un empleado, un trabajador, pueden ser algunos de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, yo no sé si es que el sistema de salud de la ciudad de Quito tenga espacio para, libre para 300 personas en cuidados intermedios. De esas personas, imagínate que el uno por ciento vaya a cuidados intensivos. que son cuatro personas, más o menos, ¿no? Entonces, yo no sé, en la actualidad, cómo está el sistema sanitario en Quito para, pues, soportar esas 350 personas contagiadas y que van a necesitar, ya vacunadas, y que van a necesitar atención, ¿no es cierto?, primaria. Entonces, eso es lo que a mí personalmente me pone a pensar. Por un lado, está mi gana de volver. ¡Qué peta! Quiero ya volver a dar clases, ¡por Dios! Ya no aguanto, pero, por otro lado, está el sistema sanitario. Si yo me enfermo de COVID, ¿verdad?, pues, y digamos que me pongo malo, pese a estar vacunado, ¿sí? Voy a necesitar una casa de salud pública, yo no tengo seguro privado. Vale, en las casas de salud de Quito ya hay sitio, como para yo ir llegando, decir, por Dios, ayúdeme, salveme la vida. No lo sé. Entonces, estos son los factores, chicos, que nos, que nos deben poner a pensar, ¿no? Y tenemos que inventarnos cosas para poder seguir en esta virtualidad hasta que se permita, ¿no? Y por ejemplo, digamos que volvemos, cálculos básicos tiene componente práctico, ¿verdad?, el famoso PAE, ¿sí? Y en vez de hacer los PAE por los viernes de la tarde, con la raya, tenemos que ir a la facultad a hacer el PAE. Vale, genial. ¿Dónde ponemos, pues, a 48 personas? ¿Qué son ustedes? El mismo día, en un laboratorio, para hacer ahí algún experimento de cálculos básicos. No hay dónde. Si los laboratorios de la facultad tienes capacidad para 20 personas, y eso será en aforo total y en aforo reducido que pondremos 15, 10, las 20 mismo, no lo sé. ¿Qué diga el COE nacional frente a eso? Pero digamos que ponemos toda la capacidad en los laboratorios de la facultad, 20 personas, 25, digo, aquí tendríamos que hacer dos grupos, ¿no? Para poder hacer la misma práctica, un grupo de, un grupo de la, de, qué sé yo, de un 9 a 11 y el otro grupo de 11 a 1 y ya podríamos hacer una práctica de cálculos básicos, ¿no? Hay materias que tienen más chicos, yo no sé cuántas personas tengan en termodinámica, la verdad no lo sé. Entonces, hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo se va, se va planteando esto, muchachos. Entonces, otra pregunta que tenía para ustedes es, ¿te sucede que llegas a la clase todo contento y después le dejas ahí conectado y te dedicas a otras cosas? ¿O siempre estás ahí pendiente, tomando notas, escribiendo, etcétera? La verdad, profe, siendo sincero, creo que uno se distrae bastante. Sí, no es cierto. Sí, 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 es que yo estoy convencido de eso, ¿sabes por qué? Porque yo le veo a mi hija los días que pasa María José conmigo aquí, yo le veo ahí con los profesores en su colegio, ella está en tercero bachillerato, ya, y claro, es un tiempo súper especial, ya está cansada, ya también, está contenta de volver, así sean dos días a la semana, ya vuelve a su colegio. Veamos cómo van los casos de contagio, esperemos de que no se nos disparen, esperemos de que no vuelva a subir esa cantidad de casos de contagio, que las casas de salud empiecen a tener otra vez filas de espera para poder acceder a un tratamiento, confiemos de que ya compren los insumos que reclamaban los médicos, no sé si se acuerdan que ya reclamaban diciendo, hey, ¿qué fue? ¿por qué no nos compran esto y lo otro? Pues para la, para poder hacer nuestro trabajo y etcétera. En fin, eso, entonces, estamos de acuerdo, nos distraemos bastante, sí, para mí es difícil distraerme porque yo estoy aquí hablando y bla, 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 pero claro, a ti capaz que te distraes un poco, un poco más, ¿no? No sé, si es que alguien quiere compartir cómo se siente, si ya quiere volver, no quiere volver, si se siente triste, alegre, contento, motivado para las clases, te cálconos, no, si quieres hablarme de otras materias, háblalas, pero sí, sí, sé libre, habla todo lo que tú quieras, siempre es bueno enterrarles de trigo y sepan ustedes que por mi lado al menos, ya le estoy viendo pesado, en mi ánimo lo siento, ya le estoy viendo chunguillo esto de la, de las clases. Yo ya me siento cansada, Inge, no sé si mis compañeros también, pero en mi caso yo ya me siento cansada, un semestre virtual, ya, o sea, para experimentar y decir, ay, sí, bonito, un semestre virtual, pero ya, ya con todo, después de todo lo que pasó, y todo dos, tres semestres, ya es muy cansado, o sea, yo ya me siento cansada, es como que, como dijo mi compañera, uno llega motivado a la clase, pero ya con el día se va cansando, igual estar sentada todito, el día en la computadora, o sea, y no, antes de era, por lo menos socializábamos, o sea, antes de era como, la universidad te colapsaba, pero los compañeros, los amigos, estábamos bien resaltadas, y también era como que regresabas con ánimo, pero hay que en grande, es como que una misma no se tiene que dar ánimo, una misma tiene que decir, bueno, tengo que regresar, tengo que estudiar, el semestre no se pasa, todos los exámenes están en la perjeta de la esquina, y todo lo que tenemos que hacer, es ir muy sofocantes, oye, se me siento así, y si pudiera yo también regresar, pero es verdad, lo que dice usted, que hay que ver los dos lados de la manera, tanto los contagios, y tanto, o sea, nuestro sistema de salud no es el mejor, entonces, sí, hay que ver eso, porque, si se diera, o sea, yo me pongo a pensar que, si regresáramos, por ejemplo, alguien se contagiara, y ya dijeran a esa persona, o ya dicen, por esa persona, ya una persona está contagiada, es como que siento que otra vez volverían a cerrar todo, porque, nos van a decir, una persona se contagió, entonces, todo esto es de acá, mudó otra vez en ese círculo, de que yo ya no voy a asistir, porque una persona ya está contagiada, porque yo también me pude haber contagiado, no tengo familia, hay familias más vulnerables que otras, entonces, sí, es muy complicado, entonces, sí, que voy a pasar, y sí me da miedo, grabarme virtualmente, la verdad, es uno de mis miedos más grandes, pero, hay que esperar, y ver qué pasa. Sí, hay que seguir aguantando, la verdad, gracias, Karen Ariel, por tus, por tus palabras, la verdad, a mí también me da recelo, soy sincero, por mis padres, mis tíos, bueno, que no les veo mucho tampoco, ¿no? por mi hija mismo, y digo, chuta, si me contagia, imagínate qué miedo estarles transmitiendo, o qué tal si es que ya la lotería de la vida, me va llevando al otro lado, no te voy a negar, me da, sí me da recelín, sí me da recelín de la, de las cosas. Alguien más que quiera compartir su sentir, sus ideas, son libres chicos, por favor, de hablar, siempre voy a escucharles, a ver que están ahí. Creo que lo que uno más extraña, es el contacto humano, porque aquí en la virtualidad no hay nada de eso, así como dice mi compañera, o sea, uno extraña estar con sus amigos, ese sea molestar un rato en clases, o que el profe mismo le esté viendo, porque creo que el profe mismo le esté viendo, da un poco de presión, todo eso sí se extraña bastante, la verdad. la verdad que sí, sí falta, pues eso salir, darte una vuelta, ver los, el patio, encontrarte con los panas, los colibríes, qué sé, o lo que te guste ver, ¿no? Sí, es verdad. no sé si han sentido ustedes, que por esto de estar encerrados, y viviendo en la casa, y tanta cosa, como, no sé, que nos hemos vuelto un poco más fríos, de las emociones, no sé, a mí me ha pasado, o sea, le pasó a una persona, que conozco de otra universidad, que ya volvieron a clase, ellos decían, ve, no me siento igual, ya los pasillos, no son lo mismo, que yo solía ver, me siento como más fría, esto de tenerles a la distancia, a las personas, está como más especial, y me lo contaba esta semana, ayer, ayer me lo contaba, que ya ellos volvieron a la clase, el día lunes, digo que fuerte, nos está cambiando, esta bendita pandemia, y muchas cosas, bueno, en fin, nada más, alguien más que quiera compartir algo, de cómo se sienten, Inge, con lo que menciona eso, de que las personas, se vuelven más frías, o sea, creo que depende de cada uno, porque yo, o sea, en este caso, con dos amigas, y nos hemos visto, pero con todos los cuidados, y así, yo creo que mejor, he valorado el poco tiempo, que les he podido ver, porque creo que hoy estamos, y mañana no sabemos, igual con la familia, creo que también, uno se pone a pensar, que ya no, antes estaba uno acostumbrado, a ver siempre a las personas, pero llega un punto, no sabes qué va a pasar, de aquí a mañana, entonces, bueno, mi punto, yo creo que he aprendido, a valorar más la amistad, la familia, sí, fíjate, es verdad, también, eso es verdad, el tiempo que paso, sí, sabes que, gracias Paola, Vanessa, por lo que me dices, sí, es verdad, el tiempo que paso con mis padres, con mi hija, yo te lo valoro muchísimo, y no quiero que nadie, me lo interrumpa, ¿no?, por verles, la belleza de estar con ellos, ¿no?, compartiendo, así sea, tomándote un helado, en la calle, y que está, súper chévere, o llevándote ese helado, que antes disfrutabas de comer, caminando en el parque, pues ahora ya te lo llevas a la casa, para no encontrarte con nadie, ¿no?, pero sí es de la lectura, dices, gracias Paola, Vanessa, y claro, depende de cada uno, 100%, ¿alguien más? ¿Qué quiere hablar? Buenos días, Inge, o sea, yo también creo que, en parte, nos ha afectado a todos, yo creo que, al principio, yo me sentí, un poco cómodo, ¿no?, porque el primer semestre, puta, no ir en bus, fue como que, se abrió una puerta, que dije, ya no me maltratan, porque, tenía que salir en las madrugadas, tenía que, soportar todo, todo el maltrato, ¿no?, que nos daban, en el corredor, pero, eso fue el primer semestre, después, ahora ya, o sea, incluso, el encierro, ya me tiene cansada, yo creo que, de aquí, había de salir con problemas, hasta de espalda, porque pasamos mucho tiempo sentados, pero, sí, es verdad, o sea, también el apoyo, porque, por ejemplo, mis amigas, con mis amigas, también nos hemos visto, y, o sea, es bastante apoyo, tener a alguien que te diga, pero vamos, dale, estudiamos, porque, las materias, no se pasan solas, entonces, yo creo que, por esa parte, sí, sí hemos sido un soporte, pero, igual, de alguna forma, nos ha afectado, porque, también es como que, pasamos en clase, y también estamos en la casa, entonces, la familia, también quiere conversar, pero uno está en clase, y también está la del ruido, en la casa, porque, justo uno va a hablar, y, pas, se ponen a abrir, o pas, llaman a alguien, o pas, gritan, y, entonces, es un poco, de inconvenientes, en esa parte, pero, de todas formas, creo que nos ha tocado, acoplarnos a esta situación. Así es, gracias, Stephanie, de Erli, por tus palabras, ¿alguien más que quiera hablar? Antes de arrancar, con el tema, de las reacciones, y esas cosas, que, sí, porque a mí me contrataron, para darles clase de básicos, no para hablar de la vida, pero bueno, si quieren hablar de la vida, yo también estoy, usar esto del COVID, ¿no? Porque tampoco, del COVID, ay Dios, nadie más se avienta, nadie más quiere decir nada, ¿sí? Veo que tengo conectadas, ¿cuántas personas tengo conectadas? Según este chat, de, uy, ya se colgó esto, tengo 48 asistentes, de 56, 46, chévere, a ver, entonces, chicos, gracias por este momento, de compartir, que está bueno, me gustó la idea, que salió algún día, de, eh, terminar la clase, enviando el meme, el meme del día, jajaja, es que por ahí, se les cruza un meme, que les parezca simpático, eh, pues, eh, al final de la clase, lo comparten, ¿no? Le mandan por el chat, pues, para, para reírnos todos, bien, ah, estábamos, eh, pronosticando, ya con la Daya, estas tres últimas, semanas, de, de cálculos básicos, y básicamente, eh, lo que voy a hacer, primero, es acabar, con toda la parte teórica, es decir, hoy, mañana, bueno, no es mañana, sino el jueves, que tengamos con ustedes otra vez sesión, eh, pues, trataremos ya de acabar, con todo lo que es la parte teórica, vale, o sea, ya, matarle a la parte teórica totalmente, eh, ya con esto, empezamos ya nuestra, nuestra última parte, de lo que es, eh, balances de energía con reacción química, vale, eh, y, eh, nos dedicaríamos la siguiente semana, eh, y las siguientes dos semanas, sí, yo pensaría, si es que acabamos este jueves, con esta parte teórica, de, de, de los sistemas con reacción química, genial, si no, pues, lo terminamos el próximo martes, eso, eso, eso es lo de menos, no, la idea es que después nos dediquemos solo a hacer ejercicios, solo a hacer ejercicios así práctica, 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 práctica de la parte teórica, y es aquí donde pido también su aporte con ideas, cuál es el mejor camino que ustedes han descubierto que podemos utilizar de manera virtual para hacer los ejercicios, ya lo has probado en varias materias, ¿verdad? eh, no es la única materia la de, la de cálculos básicos, sino, eh, ¿cómo es esto? eh, tienes otras materias de las cuales también haces ejercicios, has de haber probado ya varias metodologías de varios de tus profesores, profesoras, entonces sería súper chévere que, para el jueves, no hoy día, pues me cuentes, eh, ¿cuál es la mejor metodología? porque ya te digo, acabada la parte teórica nos lanzamos a hacer solo problemas, solo ejercicios, solo ejercicios hasta el final de los tiempos, ¿vale? entonces que me digas, oiga, profe, ¿sabe que esta metodología que seguimos en esta materia me gustó mucho? porque pude hacer bien el ejercicio, ¿vale? o, ¿sabe que profe usted vaya haciendo y yo voy copiando? bien, o, qué sé yo, repartanos los ejercicios entre todos, hacemos entre todos y exponemos el ejercicio hecho, es otro camino, o grábese un video haciendo el ejercicio y suba y suba al canal de YouTube y ahí vamos viendo y ya nos vemos en clase, qué sé yo, muchachos, o sea, aquí, recibiré su, su feedback, ¿de acuerdo? que me digan, ¿sabe que profe? la mejor forma de hacer ejercicios es tal, pam, y hacemos, ¿vale? así que piénselo bien, ¿sí? como ustedes ven, vamos a hablar de delta U y delta H para sistemas con reacción química, y esta es una presentación que nos la presentó, nos la facilitó el ingeniero Andrés de la Rosa, no sé si han sido estudiantes ya de Andrés, capaz que en básicos uno, bueno, no estoy diciendo, no, no le conocen a Andrés, no, le conocemos, pero, bueno, yo le conozco así de lejito, por nombre, pero no con clase, correcto, bueno, sí, yo siempre doy la autoría del material a quien se la, a quien se lo merezca, ¿no? entonces, por eso que en esta presentación no vas a ver, él no está solo, ¿sí? Andrés fue profesor de cálculos básicos 2, creo que es profesor todavía de un paralelo, es más, no sé cuántos paralelos de básicos 2 hay, bueno, no sé, yo estoy con ustedes, vale, entonces, la idea inicial, de acuerdo, veas, nosotros como químicos, lo primero que hacemos es escribir una reacción química, ¿verdad? Hay varias informaciones que están colocadas en esta reacción química, como tú puedes ver, pero para nosotros los químicos, esta información ya es, o sea, es tantas reacciones químicas, escribimos que ya esto está por demás, pero, o sea, ya, ya vemos una reacción química, ya nos entra por los ojos, y sabemos qué es lo que estamos diciendo, tenemos información cualitativa, es decir, moléculas de hidrógeno con moléculas de hidrógeno, al juntarse y reaccionar, ¿producen moléculas de agua? Sí, perfecto, es información cualitativa, también tenemos información cuantitativa, cuando decimos dos moles de hidrógeno, con una mol de oxígeno, necesitamos para producir dos moles de agua, ¿vale? Y esto está por la manía de ponerle números enteros, pero sabemos que bien podríamos describir que una mol de hidrógeno, con media mol de oxígeno produce una mol de agua, también podríamos hacerlo, mientras se mantiene el balance, ¿verdad? Se mantiene el balance, bien. Y otra de las informaciones que está colocado aquí, es el estado, el estado de agregación, ¿verdad? que tenemos de las sustancias, tanto reactivos como de productos, y aquí a mí personalmente me llama la atención que pone gas, gas, gas y vapor, ¿sí? ¿podrías ya tú darme la diferencia, una diferencia o dos diferencias entre un gas y un vapor? Sí, el vapor es un líquido a temperatura ambiente. Los vapores es un líquido a temperatura ambiente, ¿no es cierto? Es un líquido que cambia con mucha facilidad de estado, o es el vapor, es un estado de agregación, en el cual es muy fácil transformar el líquido. Ya, bueno, perfecto. Bien, esto ya lo tenemos claro, o sea, la información que nos da la atención química, pienso yo de que pues está bastante clara, pero, si nosotros vemos esto a nivel molecular, si nosotros vemos esto a nivel molecular, lo que estamos viendo es esto, lo que está sucediendo en esto, moléculas de hidrógeno se chocan con moléculas de oxígeno, para formar moléculas de agua, ¿sí? Aquí hay dos procesos que están sucediendo de manera simultánea. Si eres observador, seguro que sí, ¿no? Por un lado tienes ruptura de un enlace químico, ¿verdad? O de varios enlaces químicos, ¿sí? Y, por otro lado, tienes formación de enlaces químicos, ¿sí? Eso es la definición de una reacción química, ruptura de enlaces, formación de enlaces, ruptura de enlaces, formación de enlaces, esa es reacción química. ¿Es fácil romper un enlace químico? No, no, no es sencillo, porque hay mucha energía que está involucrada, ¿sí? Para tener una idea, si estos enlaces fueran carbono-carbono, ¿sí? Si los enlaces que yo voy a romper son carbono-carbono, más o menos necesito yo proporcionarle al enlace, pues, la misma energía o superior que la que él tiene, para poder romperlo, ¿sí? En mi ejemplo, si fuera carbono-carbono, tendría que ponerle por lo menos 400 kilojoules por cada mol, es decir, por cada 24 gramos del enlace carbono-carbono, pues, tengo que meterle 400 kilojoules, 24 gramos es poca masa, ¿no es cierto? Y 400 kilojoules es full energía, ¿de acuerdo? Entonces, hay energía involucrada cuando se rompen enlaces, y hay energía que está jugando su rol, cuando se forman nuevos enlaces, ¿de acuerdo? Esto es algo que lo debes tener absolutamente claro, ¿sí? Hay energía que se forma cuando rompes enlaces, o sea, hay energía que está ahí jugando, ¿no es cierto? Al romper enlaces, y al formar nuevos enlaces, ¿sí? Es por eso que a las reacciones químicas, ¿no es cierto? Entonces, se les describe que A produce B, o A más B produce C más D, que es lo típico, ¿no es cierto? Para no caer en generalizaciones particulares, es decir, para no caer en casos particulares, como por decir, hidrógeno, oxígeno produce agua, sí, ya muy bien, pero, ¿qué pasa si es que se produce algo más? Es más complejo esta formación y ruptura de los gases. Bueno, y llegamos a este gráfico, que es muy común, es un gráfico que seguro que lo has visto ya muchas veces en el curso de química, en general, en general dos, capaz que viste esto, ¿no es cierto? Y pues, estos gráficos, como tú ves, pues, son dos ejes, por un lado tienes de energía, potencial, creo que la palabra potencial aquí, de la energía, está de más, sino simplemente en términos de energía. Profe, ¿pero por qué le borra la palabra potencial del gráfico? Porque no quiero que te confundas, es decir, tú sabes que hay distintas formas de energía, ¿verdad? Que tienes cambios cinéticos, cambios potenciales, tienes calor, tienes trabajo, tienes energía interna, tienes entalpía, en términos generales, para hacer el balance de energía. Entonces, tú dirás, bueno, ¿y por qué aquí pone la potencial y no pone la cinética? Por eso digo, mejor ponle aquí energía, en términos globales, ¿verdad? Puedes mesurar la cantidad de energía que tienen los reactivos, como puedes tú mesurar la cantidad de energía que tienen los productos, en función de los enlaces que se rompen, en función de los enlaces que se, que se forman, ¿de acuerdo? Y aquí lo tienes, y aquí lo tienes pues todo en función del tiempo, ¿no? Reaction process, progress, que lo pone ahí el eje de esta figura en inglés. Pues bien, cuando la energía esta de los reactivos es superior que la energía de los productos, ¿no es cierto? Pues hay un nivel de energía que es liberada hacia el entorno, desde el sistema hacia el entorno, ¿de acuerdo? Y cuando tenemos el caso diferente, cuando el nivel de energía de los productos es superior que el nivel de energía de los reactivos, necesita tu sistema absorber energía desde fuera, desde el entorno, ¿de acuerdo? En forma de calor o de trabajo, eso es algo que, eso es algo, hay algo que te debe quedar claro, ¿sí? También, y me gustó bastante este gráfico porque te habla de lo que es la energía de activación, ¿no? Que es el mínimo nivel de energía que deben alcanzar los reactivos para poder transformarse a productos, ¿sí? Y pues que la energía de esta reacción, ¿no es cierto? Pues puede modificarse, esta energía de activación de la reacción se puede modificar, y eso es debido gracias a los catalizadores que también está dicho, ¿no? Y me gusta bastante porque aquí ya se definen los dos tipos de reacciones químicas que ya nosotros conocemos, de memoria, reacción exotérmica, y reacción endotérmica, ¿sí? Reacción exotérmica y reacción endotérmica. Exotérmica, cuando pues tienes energía que se libera del sistema hacia el entorno, y reacción endotérmica, cuando desde el entorno se absorbe energía hacia el sistema, ¿no? Pero ojo, esta clasificación está dada comparando cuánta energía tienen tus reactivos, y comparando cuánta energía tienen tus productos. De ahí sale esta clasificación, ¿de acuerdo? De la diferencia de estas dos, de estas dos energías, ¿no? Y se mesura, se cuantifica, se mide esta cantidad de energía que tienen reactivos de productos, en función de la cantidad de enlaces que se rompen y la cantidad de enlaces que se forman, ¿de acuerdo? Para tener una idea, ¿sí? Me gusta también mucho este tipo de gráfico, ¿no es cierto? Porque ya nos pone como más en el contexto, ¿de acuerdo? Fíjate el primer gráfico, es el típico gráfico de la curva entre reactivos y productos, nos habla que es energía liberada, que es energía absorbida, bla, bla, introduce el término de energía de activación, es un gráfico muy simple, pero, si tú ves, ¿no es cierto? Este gráfico de acá ya nos va introduciendo mucho más en lo que nosotros deberíamos estar, que es mirar un sistema y mirar un entorno, o sea, aquí ya tenemos dos vasitos de, dos Erlenmeyer, ¿verdad? Por tanto, ya está delimitado el sistema, ¿vale? Nos está diciendo de que este sistema está cerrado, caes en cuenta de eso, ¿no? Es un sistema cerrado porque no tienes entrada ni salida, de masa al sistema, ¿verdad? Y pues, lo que está comparando es la energía antes de la reacción, ¿sí? Y la energía de todo el sistema después de la reacción, ya no solo se centra en reactivos y productos, como este primer gráfico de aquí, que es muy común en la química, sino, si tú ves, te habla de energía antes de la reacción, y la energía después de, bueno, after, después y before, ¿de acuerdo? Y ya introduce de que esto, pues no le llamemos en términos generales entalpía, que digo energía como tal, sino, digámosle que es el cambio de entalpía que sufre, que va a sufrir tu sistema, ¿de acuerdo? Y termina definiendo exactamente, ¿verdad? En reacción exotérmica, cuando el delta H de la reacción es inferior al cero, y reacción endotérmica, cuando el delta H de la reacción es superior al cero, ¿de acuerdo? Me gusta más este gráfico, pero para poder llegar a este gráfico, pues, teníamos que pasar primero por la anterior, es decir, pasar por el gráfico de lo que es el común denominador de lo que son las reacciones, ¿de acuerdo? Y me gusta mucho esto, porque dicen que aquí hay transferencia de energía, aquí debería decir energy, ¿no es cierto? Transferencia de energía desde tu sistema hacia el entorno, ¿en qué formas? Esta energía puede salir de tu sistema en forma de calor o en forma de trabajo, ¿de acuerdo? O, esta energía que entra al sistema, ¿no es cierto? Puede entrar en forma de calor, como puede entrar en forma de trabajo, ¿de acuerdo? Aquí le pone heat, que es lo más común, ¿de acuerdo? Pero, yo te digo, puede ser, puede entrar como calor, como puede entrar como trabajo, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de una reacción exotérmica, ¿qué pasaría? ¿O qué crees tú que sucedería si yo le dejo que este calor que se genera a la reacción, ¿no es cierto? Que se genera por motivo de esta reacción, no lo saco, si no lo dejo ahí dentro, o no tengo el medio para sacar de ahí ese calor, ¿qué le sucedería a nuestro sistema? ¿Sí? Imagínate que aquí yo le pongo un aislante, así, todo tuco, todo grande, y no permito que salga ese calor, de la reacción exotérmica, ¿qué le pasaría a mi sistema? ¿Qué variable empezaría a cambiar si yo no desalojo la energía de mi sistema? ¿Qué creen? ¿O les dice mala pregunta y no me entendieron qué les estoy preguntando? ¿O ya el internet me jugó una mala pasada y le estoy hablando a la tele? Pues sin sentido, aunque no se me ha cortado el Teams. ¿Pueden repetir la pregunta, por favor? Imagínate que en este sistema exotérmico, yo le pongo un aislante aquí, y no dejo que este calor o este trabajo salga. ¿Qué variable de sistema empieza a cambiar aquí dentro? ¿Qué variable de sistema empieza a cambiar aquí dentro? ¿Sería la entalpía? No, 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 la entalpía es la misma, ¿no? La entalpía es esta, la diferencia entre reactivos y productos, ¿no? Esta energía liberada, eso no va a cambiar, porque no he cambiado reactivos, no he cambiado productos, ¿sí? Pero yo, imagínate por un instante, no sé, toque yo, no permito que el calor salga, en ninguna forma, esta energía, no permito que salga, sino que se quede dentro del sistema. Bonnie y Lisbeth, dígame. Ay, en el caso, sería la presión, porque el hecho que, o sea, la reacción no para de liberar calor, pero el hecho que esté aislado, partiría, o sea, si está súper aislado, partiría el recipiente, y eso provocaría, no sé, aparte, o sea, en el caso de un reactor, si tenemos muy aislado, lo deformaría, o generaría otras causas. Ya. O sea, dices que se empieza a deformar el reactor, o sea, se empieza a romper, si es que no dejo salir el calor. O sea, en el caso de que la presión aumenta, y si no, no hay cómo deformarlo, se partiría el recipiente. Podría haber un cambio de presión, ¿no es cierto? Si yo no dejo salir el calor de mi reactor, ni el trabajo, ¿no es cierto? Porque este, si aumenta la presión del reactor, se puede transformar en trabajo, ¿verdad? Pero, o sea, está completamente aislado. Estos cambios de presión, ¿tienen su afectación sobre este delta H de reacción? No mucho, ¿no? Más allá de la parte física del reactor, pero, ¿cuánto cambia la energía de reacción? En función de la presión, poquito. ¿Qué otra variable empezaría a cambiar? Jean-Pierre Spinoza. Yo creo que la temperatura, la verdad. ¿Va a subir? Porque si el calor no puede... ¿Perdón? Sí, como el calor no puede salir, ¿qué le pasa a la... Pero, o sea, se queda contenido dentro del recipiente, por lo cual la temperatura tendría que aumentar para, así por decir, igualar las energías. Exactamente, la temperatura va a empezar a aumentar dentro del reactor, ¿no? Si yo le dejo salir al calor, estaría frente a un caso de un reactor prácticamente que funcione isotermal, ¿no es cierto? O sea, la temperatura inicial de su... de la temperatura con la que empieza, va a ser la misma temperatura con la que termina. Si yo sigo extrayendo el calor, prácticamente es isotermo, ¿de acuerdo? Pero si yo no dejo salir el calor, la temperatura va a ir subiendo. Bueno, también la presión, si es que ya puedo tener cambios de estado de las sustancias, porque aquí, en este ejemplo, está toda en fase líquida, ¿verdad? Lindo. Pero imagínate que por efecto de subir la temperatura, pues, estas ya empiezan a cambiar de fase, no a cambiar de estado, sería. Bueno, fase sería más claro, ¿no? Empiezan a cambiar de fase, y se empieza a acumular vapor dentro del equipo, ¿verdad? Y claro, voy a tener un delta de presión, ¿no? Entonces, aquí voy a tener un delta de temperatura. Bien. Pensemos lo mismo en el caso, en el caso de las reacciones endotérmicas, ¿de acuerdo? Y yo cojo y le pongo a mi reactor, a mi sistema, un aislamiento aquí, ¿verdad? Y no permito que entre el calor, desde fuera del sistema, ¿de acuerdo? No permito que miente el calor en forma de, o sea, que, o sea, no permito que haya flujo de energía desde fuera, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa dentro de mi reactor? ¿Qué le pasa a mi sistema? Camila, Estefanía. Pues como es endotérmica y necesita ese calor para que reaccione, o sea, no reaccionaría, como tal, o sea, completamente. Sí, porque no tienes una fuente de calor, ¿no es cierto? Y si no tienes una fuente de calor, pues posiblemente estos de acá no van a llegar a tener esta energía de activación que necesitas, ¿no es cierto? Para que se dé, para que se dé el paso a los productos, ¿no? Sí, posiblemente sí, es razón lo que tú dices, ¿verdad? Yo le aíslo de esta manera, no permito de que entre el calor por fuera, desde fuera, ni en forma de, o sea, no permito que entre ninguna forma de energía, desde fuera, ni en calor, ni trabajo, pues posiblemente no se dé, ¿no? No, claro, porque no, no va a llegar esta energía de activación, es una muy buena respuesta, ¿sí? Entonces, la primera cosa, definimos como energía de reacción, delta H de reacción, aquella energía, pues que sale de la diferencia, entre lo que son las energías de los productos, y las energías de los reactivos, que es lo que les debe quedar claro, ¿no? Este delta H, esto Energy Releases, que está aquí, o este Energy Absorbed, que está aquí en esta, en esta gráfica, es decir, estas flechas de color, de color morado aquí, esto es el delta H de reacción, ¿no? delta H de reacción química, delta H Rx, ¿vale? Que puede ser positivo, puede ser negativo, en función, de las distintas, energías que tienen, tanto reactivos, como productos. Bien, primera idea que les debe quedar, bien, ahora, vamos ya, a colocarnos, en nuestras ecuaciones de balance, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dos, dos circunstancias, ¿verdad? Primero, un sistema a volumen constante, y luego tendremos, un sistema a presión constante, un sistema a volumen constante, y un sistema a presión constante, ¿de acuerdo? Como tú ves, aquí, tenemos A con 3B más inertes, que nos produce 2R más inertes, esto es una ecuación bastante general, ¿sí? Ya no es el típico, más de produce C, sino de que también, estamos considerando inertes, y para poder hacer este análisis, tenemos que hablar de la misma temperatura, y del mismo volumen, ¿sí? Tanto los inertes, como, pues, los reactivos, y los productos, deben estar a la misma temperatura, y al mismo volumen, pues, para que se, 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 se cumpla esto, ¿no es cierto? De que la, el volumen es constante. Bien, no, dice que no tengo cambios, de energía potencial, ¿cuándo tendría cambios de energía potencial? ¿Cuándo no podría eliminar esto, este término de aquí, de la energía potencial? ¿Cuándo tendría que subir a diferente altura? Repíteme, por favor, no te escuché bien. Bueno, tendría que ir a una diferente altura. ¿Cuándo no tengo energía cinética? ¿Cuándo no tengo cambios de energía cinética? ¿Cuándo puedo eliminar esto? En todo sistema cerrado, ¿puedo yo eliminar el término de energía cinética, sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? Si es que los diámetros son los mismos, sí. Claro, es que, bueno, los diámetros es que ya tienes sistemas abiertos, ¿no? Porque ya cuando me hablas de diámetros, es tubo que entra, tubo que sale. Más a que ingresa, más a que sale. Eso ya es sistema abierto, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ahí sí le puedo eliminar. Bueno, fíjate que aquí aparece el subíndice R. Aquí aparece el subíndice R, porque lo que nos centramos principalmente es en el término de la reacción, ¿de acuerdo? Y este delta U sub R, ¿sí? Y pues se llama calor de reacción a volumen constante. Delta U sub R, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ojo, que el cambio de la energía interna se debe a la reacción química como tal. Ojo, ¿sí? Tú sabes que la energía interna depende de volumen y de temperatura. Si tú lo lees y eres observador y lees esta parte de acá, se sabe, ¿no es cierto? Que la energía interna como tal cambia en función de la temperatura y del volumen. Pero si decimos de que tanto reactivos como productos están a la misma temperatura, ¿tienes cambio de energía interna así en su definición normal? La respuesta es no. Es por eso que se le coloca aquí como delta U sub R, porque este delta U es debido a la reacción química, no debido a los cambios de temperatura, porque aquí no tengo cambio de temperatura, porque tanto reactivos como productos están a la misma temperatura, ¿sí? Estamos en talpía, o que digo, energía interna, que se llama calor de reacción a volumen constante. Calor de reacción a volumen constante. Y es la misma, y es la misma lógica, ¿no es cierto? Para cuando tienes un sistema a temperatura y presión constante, ¿sí? Fíjate que lo único que cambia en las definiciones es que aquí el volumen es constante, y es que acá la presión es constante, pero es exactamente la misma lógica, ¿no? ¿Sí? Los cambios, esto debe decir H aquí, aquí hay un error en la presentación del ingeniero Andrés, aquí dice, esto es H, ¿verdad? Los cambios de entalpía se deben a la reacción, y no a los cambios de temperatura o al cambio de fase, ¿sí? Acuérdate que hemos visto varios caminos para calcular la entalpía, y pues, varios sistemas también, y los que nos han llamado bastante la atención, son los sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, definimos ya delta UR, cambio de, energía interna por la reacción o calor de reacción a volumen constante, ¿sí? Y delta HR como el calor de reacción a presión constante, ¿sí? O sea, nos centramos primerito en que en los sistemas hay un, hay algo llamado calor de reacción, y ese calor de reacción sale, aparece, se origina, pues, simplemente de lo que se veía en la primera diapositiva, de esto de aquí, de la ruptura, de estos enlaces, de estos se rompen, pongámosle una R grandota aquí, ruptura, y acá, estos de aquí, se forman, ¿de acuerdo? Esta es la primera idea que te debe quedar absolutamente clara, ¿sí? Cuando hay reacción química, ¿sí? Ahí existe un, existe un término de energía que se llama calor de reacción a presión constante, y calor de reacción a volumen constante, ¿sí? Que esto depende de, pues, de cómo se lleva a cabo tu experimento, ¿de acuerdo? ¿no? Entonces, lo primero que hay que aprender a hacer en los cálculos de la energía cuando tienes cambio químico, es aprender a calcular el calor de reacción, tanto a volumen constante, como reacción a presión constante, ¿no? Es lo primerito que debes aprender a calcular, ¿sí? Cambios de, o sea, tienes que aprender a calcular el calor de reacción a presión constante y el calor de reacción a volumen constante, ¿de acuerdo? Que es ya traducir en números lo que hemos, lo que hemos tratado de explicar en los grafiquitos, ¿no? Porque aquí en los gráficos está facilito, ah, sí, reactantes más que productos de exotérmica, reactantes menos que productos de endotérmica, ¿sí? Ya, o sea, se entiende fácil por el gráfico, pero, pues, en nuestra materia, lo que interesa sería llevarlo a los cálculos, ¿de acuerdo? ¿sí? Entonces, el libro de Felder que utiliza el profesor de la rosa, no sé si es el mismo que utilizamos con ustedes de la versión, que les tengo puesto ahí, ¿no es cierto? Ya nos empieza a colocar en ecuaciones para poder hacer los cálculos, ¿qué es lo que nos dice aquí? Mira, el delta U de una reacción es igual al delta H de la reacción menos, ¡ay, carambas! Menos RT, son gases, ¿no es cierto? Pues, por la sumatoria de los coeficientes estequiométricos, suma los coeficientes estequiométricos de productos menos los coeficientes estequiométricos de oleactivos, ¿sí? Y aquí nos da un ejemplito, la combustión del hexano, ¿no? Coge la reacción, la igualas, por mol, fíjate, por mol de hexano, 6 carbonos, 6 carbonos, 14 hidrógenos, 7 por 2, 14 hidrógenos, y para igualar los dos oxígenos son, se suma, ¿no? 7 más 6, 1, ah, es que esto es CO2, perdón, esto es CO2, ¿para qué nos pueda dar esta, 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 esta igualación de aquí, si no nos daba, pues, sería 6 por 2 son 12, 12 y 7 son 19 oxígenos, y pues, 19 para 2, pues, tengo 19 oxígenos, acá, aquí corregirán, en sus notas, es que CO2, hay que corregir, está en la presentación, entonces, dice, calcule, el delta U de esta reacción, porque funciona a volumen constante, y tanta cosa, ¿no? El delta U es igual a delta H, menos DRT, y fíjate, sumatoria de los productos, 6 más 7, ¿no es cierto? Menos, sumatoria de los reactivos, 19 medios. Profe, ¿y por qué no toma el, el, el hexano, ¿no? Como, como coeficientes tequiométricos, y también, eh, participa de la, de la reacción, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Porque, eh, los gases siempre ocupan mayor volumen, los gases, eh, siempre te ocupan el volumen de todo tu reactor, y es por eso que solo se considera de los productos, de los reactivos que están en la misma fase, que son los gaseosos, ¿no? Son los que más espacio van a consumir, ¿sí? De tu reactor, ¿sí? O sea, por tanto, el cambio por la presencia de un líquido como este de aquí, pues no, no va a ser tan significativo. Recuerden también de que los líquidos son, en, 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 no compresibles, ¿no? O sea, no, no les puede reducir su volumen. Vale. Entonces, y aquí es lo que te pone, ¿no? Si no hay reactivos o productos gaseosos, si tu reacción todo funciona en líquido, o tienes un sólido por ahí metido, ¿no es cierto? Una buena aproximación es llegar a esto, de que el delta U es igual, el delta U de reacción es prácticamente, igual, aquí no es igual, sino es prácticamente igual, al, al delta H de reacción, ¿no? Es porque este término se te hace cero, es porque este término de aquí se te hace cero, si es que se cumple esta condición de acá abajo, ¿de acuerdo? Pero, pues, en términos generales, el delta U es igualdad al delta H menos el RT, multiplicado por la sumatoria de los coeficientes desequimétricos de los productos gaseosos, menos la sumatoria de los coeficientes desequimétricos de los productos en, de los reactivos gaseosos. ¿De acuerdo? Ya está. Sí. Entonces, consideraciones previas para, para hacer los cálculos, ya a manera de resumen de lo que estamos, de lo que hemos hablado hoy día, ¿no es cierto? Dice, si el delta H de reacción es superior a cero, estamos en presencia de una reacción endotérmica. Bueno, esto ya estaba descrito en el grafiquito anterior, ¿no? Si el delta H de reacción es superior a cero, estoy en presencia de una reacción endotérmica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se, qué es lo que dice? Necesito agregar a mi sistema calor, una forma de energía, sea en forma de calor o en forma de trabajo, para que esto suceda, ¿sí? Esto significa, tengo que yo darle esa energía para que los reactivos puedan subir esta, 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 esta montaña para llegar acá a la, a la transformación, ¿no? Primera cosa que hay que tener en cuenta, ¿sí? Si el delta H de reacción es inferior a cero, es reacción endotérmica, la reacción de espera de calor, ya lo hablamos, que es lo mismo de antes, ¿no? Mira, pum, pum, aquí está. Si el delta H es inferior a cero, el delta H de reacción, el debido a la ruptura y formación de enlaces, no te olvides, ¿no? Es inferior a cero, pues estamos hablando de reacción endotérmica, lo tenemos claro también, ¿verdad? Sí, el delta H va a depender de cómo se escriba la estequiometría, el delta H va a depender de cómo se escribe la estequiometría, profe, a ver, cuéntenme esto de qué, de qué está tratándose, sí, no es igual, ¿no es cierto? Hacer reaccionar una mol con tres moles para obtener dos, que hacer reaccionar dos moles con seis moles para obtener cuatro, profe, pero es lo mismo, profe, pero de ese cuenta, solo que está multiplicado por dos, la reacción uno con la reacción dos, sí, claro, pero no te olvides que estamos hablando de ruptura y formación de enlaces, aquí en dos moles de A tienes muchos más enlaces para romper, que los que tienes en una mol de A, en seis moles de B hay muchísimos más enlaces para romper, que en tres moles de B, ¿sí? Y evidentemente para formar cuatro moles de R tienes que formar muchos más enlaces que para formar dos moles de R, ¿sí? Es por eso pues que los delta H son extensivos con la masa, los de reacción, ojo, los de reacción, igual aquí fíjate, si tú ves está dividido todo en lo que está hecho aquí, ah, está puesto otra estequimetría, ¿no? ¿sí? Está puesto, ah no, está dada a la vuelta la reacción, si tú caes en cuenta está dada a la vuelta la primera reacción, claro, es por eso de que tienes el delta H, lo que antes era endotérmico, ahora es exotérmico, ¿sí? Entonces, primera idea que se te debe, se te debe venir a la cabeza, ¿de acuerdo? Para calcular el delta H o el delta U, o sea, el calor de reacción a volumen constante, o el calor de reacción a presión constante, ojo, cómo igualas la reacción química, ¿no? Ojito con eso, ¿no es cierto? De cómo igualas tú la reacción química, ¿vale? ¿Sí? Y, va a depender también de lo que son los estados de agregación, de tus reactivos y de tus productores, por eso que cuando haces balance de materiales con reacción química, tienes que estar seguro, ¿qué es lo que obtienes, ¿no? O se obtiene agua líquida, fíjate acá abajo, ¿no es cierto? En este ejemplo de aquí, o se obtiene agua líquida, o se obtiene agua gaseosa, ¿de acuerdo? Y es por eso que es importantísimo, el, el, el estado de agregación, ¿sí? Entonces, cuando hagas estos balances, ¿no es cierto? Ojo, pelado, en cómo escribes la estequiometría, ¿sí? Por lo general, yo prefiero esta primera forma de agregación, yo Pablo Araujo, ¿no? No te quiero decir de que tú también prefieras lo mismo, pero es más fácil, igualar la reacción por mol del reactivo más importante, o por mol del reactivo limitante, así te aparezcan números fraccionarios en los otros reactivos, en los productos no interesa, a mí se me hace más sencillo, no miras si es que tomas o no esta recomendación, e igualas la ecuación por mol, por mol del reactivo limitante, o por mol del reactivo más importante, ¿sí? Como es el caso acá abajo, ¿no? Este es un combustible que está haciendo el balance del metano, ¿vale? Y está igualada por mol, ¿no? Así te salga el coeficiente de estequiométricos fraccionario, yo prefiero manejarlo todo por mol, ¿vale? Incluso está por los datos de las tablas. Y segundo ojito que debes tener, es colocar siempre los estados de agregación de tus reactivos y de tus productos, ¿sí? ¿Sabes qué? Por una de las diapositivas anteriores, ¿no es cierto? Que si no hay productos o reactivos gaseosos, si no mezclaste dos líquidos A con B, ¿sí? Una buena aproximación es decir que el delta U es igual al delta H de reacción, una buena aproximación, ¿de acuerdo? Pero si es que tienes productos o reactivos gaseosos, le utilizas la formulita que está acá arriba en el caso del Fender, ¿vale? Y ya está. Bien. Entonces, ¿cómo hacer este cálculo? ¿Cómo hacer el bendito cálculo del delta H de reacción? ¿De acuerdo? Y, pues, aparece un calor estándar de formación y un calor estándar de combustión. Estos dos valores están tabulados, ¿sí? Tanto el de formación como el de combustión están tabulados. O sea, te van... Esto es trabajar con tablas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo que ves aquí arriba que nos coloca el profesor de la Rosa en estas ecuaciones que son muy útiles, son las ecuaciones que ya habíamos, bueno, deducido antes o posiblemente dicho antes, ¿no? Fíjate. El delta H de reacción es el delta H de formación de los productos menos el delta H de formación de los reactivos multiplicado por el número de moles. Es esta N de aquí, ¿no es cierto? Por el número de moles que tú colocas en la igualación de las ecuaciones. Por eso te decía en la diapositiva anterior, ojito, ojito pelado en cómo te igualas la reacción. ¿Sí? Porque para calcular el delta H de la reacción necesitas el número de moles de la igualación. Ojo. Y, pues, puede salirte alterado en función de esto, ¿no? Bueno, si es que tú quieres utilizar los calores de esta edad de formación, fíjate. Si tú quieres utilizar los calores de esta edad de formación, esta es la fórmula. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale la palabra estándar? Que dice, esto significa que estás a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. ¿De acuerdo? Los datos de las tablas, lo más común, el estado de referencia tomado en cuenta para los calores de formación estándar, la palabra estándar viene de esto, ¿no? Que todos están a 25 grados centígrados de una atmósfera de presión. Y me dirás, chuta, profe, pero, ¿y qué pasa si estoy a otra temperatura? Y en mi sistema hay otra presión. Y no te preocupes, ya haremos ejercicios para que veas cómo se hace este cálculo, ¿no? Bien. Ah, y si tú eres observador, fíjate, aquí nos pone el cálculo del delta H de la reacción, ¿sí? Pero en función de las entalpías de combustión e iguales del delta H de combustión por el número de moles de los productos menos la sumatoria del delta H de combustión por el número de moles de los reactivos. Pero aparece aquí un signo menos. Y dices, chuta, profe, ¿y por qué aparece ese signo menos? ¿No es cierto? Acuérdate que cuando se habla de combustión siempre vas a tener liberación de energía, ¿no? Acuérdate que cuando hablas de combustión siempre tienes liberación de energía. Siempre. O sea, siempre que quemas algo, sale energía. ¿De acuerdo? Y pues de ahí salen estos datos, ¿no? Entonces, fíjate. Calor estándar para hacer reaccionar, quemar u oxidar, ¿de acuerdo? Una mol de un material hasta que su estado final incluya la presencia de agua en líquido y CO2. Bueno, esto es pensando en combustibles, ¿no? Pero también si tuvieras en tu reactivo, ¿no es cierto? Alguna especie de nitrógeno tendríamos que incluirle los gases de nitrógeno o también incluirle la oxidación del fósforo como tal. Pero bueno, básicamente están en estos, ¿no? Hasta que salga agua líquida y pues CO2. Igual, a condiciones de estándar de 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. ¿Vale? Entonces, es así como se calcula. El delta H de la reacción. Verás que solo estamos calculando el delta H de la reacción. El debido a esa ruptura de enlaces y a la formación de enlaces de las moléculas. Aquí les he puesto la tablita del Jimen Blau, ¿verdad? La tabla F1 del Jimen Blau. Aquí tienes el compuesto y aquí te dice calores de formación y calores de combustión a 25 grados centígrados. Aquí están el delta HF y el delta HC. ¿Vale? ¿Por qué son distintos? Dirás tú, ¿no es cierto? ¿Por qué son diferentes, profe? Pues, el 1 sale de reacciones de sumar A con B para producir el producto, ¿verdad? Del ácido acético y el valor de la combustión sale de quemarle, ¿no? De coger el ácido acético y ponerle como oxígeno. Tomando este ejemplo. ¿Sí? Fíjate el peso molecular. Fíjate el estado de agregación que es importante, ¿no es cierto? Y ya lo tienes. ¿Sí? Igual, este es del libro de Fender, la tabla de 1. ¿Sí? Y aquí pues tienes, fíjate, fórmula, peso molecular, la temperatura del melting point. Esto debe ser temperatura de fusión, estoy seguro. ¿Sí? Tienes el delta H de fusión, el delta H de vaporización y acá tienes, pues, delta H de formación, delta H de combustión y aquí tienes temperatura crítica y presión crítica, ¿no? Y aquí tienes. Y me parece que también está la tabla del Sengel, ¿sí? En el cual le llaman la entalpía de combustión, ¿no es cierto? Como igual al poder calórico, ¿sí? Y aquí tienes la entalpía de formación, que aquí la tienes, ¿no? Solo que también te da la función de Gibbs y lo que es la entropía. Mira. Estamos. O sea, todos estos datos los vas a encontrar en cualquiera de los tres libros que son nuestra guía, ¿vale? Y pensaría que ya estamos. Pensaría que ya estamos, ¿sí? Porque, pues, ya de aquí nos lanzamos a hacer ejercicios, ¿no? Si quieren, hacemos este ejercicio y ya terminamos la clase de día. Vale. Fíjate, es muy sencillo, ¿no? Obtener el calor de formación estándar del ácido clorhídrico. Obtener el calor de formación estándar del ácido clorhídrico gaseoso. Aquí necesitamos una reacción. Entonces, lo más elemental es coger hidrógeno gas más clorogás y decir que al juntar estos yo voy a obtener HCl gas. ¿Vale? Una vez de que escribe la reacción química el siguiente paso es igualarla y yo te digo, yo, 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 Pablo Araujo prefiero siempre ponerle por mol del producto o por mol del reactivo, lo que sea más importante. En este caso, como me dice, encuentre el calor de formación estándar para el HCl, digo, bueno, este va a ser uno. Y, pues, aquí sé que le debo meter un medio. Y aquí le debo poner un medio. ¿De acuerdo? Si alguien quiere igualar la ecuación de otra manera, ¿no es cierto? Aquí dejarle uno, uno y aquí ponerle dos de HCl también es correcto, pero cuando se reporte el resultado tienes que decir la calor de reacción, ¿no es cierto? El calor de formación estándar del ácido clorhídrico gaseoso, pero para dos moles de ácido clorhídrico gaseoso. Si es que tuvieras otra igualación. Yo, no sé, ya me acostumbré a eso decir ¿qué es lo que me pide? Ah, ya, perfecto, listo, muy bien, le pongo una bola aquí, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que tendría que hacer para obtener el calor de formación estándar del HCl? Ir a las tablas, ¿no? Irme a las tablas y, pues, encontrar los calores de formación tanto del hidrógeno como el cloro y aplicar esta ecuacióncita de acá arriba, ¿no? Si ustedes me dictan yo estaría súper feliz. Bueno, esto, pongámosle aquí una línea así. Ya. Y digamos que este de aquí la voy a resolver acá. Ya, muy bien. dice una muy ¿alguien tiene ya el calor de formación del HCl de las tablas del libro? ¿Te me dicta el valor? Ponga en el chat. Ya está viejito tu profe y cuando me hablan dos juntos no escucho. Menos noventa y dos coma tres. Gracias. Menos noventa y dos punto tres. No. ¿Qué unidades? Bueno, ya me la darán después. Estos son productos. Menos calor de formación, por favor, del hidrógeno. Cero. Cerito. Y el calor de formación del cloro gaseoso. Cero. Cero. No hay cero en sustancias puras. Uy, ya que fácil esto, pues imagínate. Menos noventa y dos punto tres. Unidades. ¿Qué unidades tiene este valor que me dieron aquí? Joules por mol. Kilojoules por mol. Kilojoules por mol. Pero verás que le estoy multiplicando por este número uno de aquí, que es una mol. Esto aquí nos da kiloyoules. ¿De acuerdo? Bueno, así es. Es que es sencillo. Los calores de reacción son súper sencillos, ¿no? Ya, dice calcular el calor de reacción estándar a partir de los calores de formación para la siguiente reacción. Esto es la descomposición del amoníaco, ¿no? Entonces aquí, bueno, es la combustión del amoníaco. Fíjate, es amoníaco con el oxígeno para formar estos de acá. Es combustión del amoníaco, ¿no? Ya. Entonces aquí lo más lógico sería utilizar los calores de combustión. ¿Sí, no? Ya. Lo queremos hacer por mol de amoníaco. Sí. Veamos cuál es el calor de reacción por mol de amoníaco, ¿no? Entonces dividimos todo esto para cuatro. Me queda uno. Aquí me queda cinco cuartos. Aquí me queda uno. Y aquí me queda seis cuartos que es tres medios. ¿De acuerdo? Es importante porque le voy a hacer por mol de amoníaco. Voy a calcular el calor de reacción estándar. Ah, no. Es que nos dice a partir de los calores de formación. Ya, bueno. Hagamos con calores de formación. Listo. No pasa nada. Listo. Entonces empecemos a reactivos. Uno. Uy. Alguien que medite el calor de formación del NO. Está igualada esta reacción. Un nitrógeno cuatro, cuatro. hidrógeno son doce. Seis por dos son doce. Oxígeno diez. Ah, sí, sí. Bueno, ya. Del NO, por favor. Del NO, gas. Gracias. Gracias. Aquí del agua, gas. Por favor, mediten. Menos. Meditarán del oxígeno. Y más uno del amoníaco. Ya. del agua, gas. Menos doscientos cuarenta y uno punto seis. Ya. Del oxígeno. Cero. Cerito, ya. Y de el amoníaco. Gas. Gas. Menos cuarenta y seis punto uno. Gracias. Gas. Am. ¿Cómo sale el DACHI de reacción, por favor? Alguien que me haga ese calculete. El DACHI VALQUI. AM. ¡UNCREI! LOGI. AS. MAP. band. Yo. E fabee. Aендita. Ogun, si la de reacción. Me sale menos 226 No lo sé Yo confío en tus dedos De la calculadora 226 sin decimales Sí, ajá Sin decimales Entonces aquí sería, fíjate 226 kilojoules Por un amolde amoníaco Por No puedo ni escribir Una amolde De NH3 gaseoso Que es el La sustancia que nosotros le pusimos aquí como número uno Si tú decidías Pues mantener los coeficientes Estricométricos de esta dirección Igualada como tal ¿Verdad? Pues tenías que poner la respuesta Tantos kilojoules por 4 moles Es de amoníaco Pero como lo hicimos por uno Pues sale por 4 O sea, así Si está clara esa parte, ¿no? No es difícil Porque es ver las tablas E ir sacando los valores Estamos Pues listo chicos Ya está Esta ha sido la clase de hoy No tengo más que acortar con ustedes Sino simplemente Despedirme Les vaya Súper bien Nos vemos el día jueves Con más de Balances Con reacción química Así que Les deseo un gran día chicos Que les vaya súper bien Nos vemos el jueves Chao, chao Hasta luego Gracias Hasta luego Gracias Hasta luego 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 Gracias.